Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy con mi mamá. El día de hoy vamos a hacer el tag de la mamá, ya que mucho tiempo me la habían pedido. Y bueno, aquí tengo la oportunidad de estar con mi mamá, aprovechando que está todavía de vacaciones. Y bueno, me hicieron unas preguntas por Instagram, así que vamos a responderlas. Son más de 300, pero solamente vamos a elegir algunas y las que podemos responder. Así que vamos a comenzar. A responder la primera pregunta, dice... Estas, algunas preguntas, bueno, la mayoría son para mi mamá y algunas que otras me han hecho preguntas hasta a mí también. Ok, ok. La primera pregunta es, ¿por qué te puso Paola? ¿Por qué me pusiste Paola? Porque me gustaba ese nombre y también tengo una prima que yo siempre la estimaba tanto. Y la quiero también, la sigo queriendo, que también se llama Paola. La segunda pregunta es, ¿cómo era de pequeña? ¿Cómo era yo de pequeña? Era una niña muy preciosa para mí. Pero es otra traviesa, ¿no? No. A la comparación de ella y mi ticha, mi ticha la gana. Pero no, mi hija ha sido bien, ¿cómo te puedo decir? Educada, bien educada. Y me obedecía cuando yo le decía, no se hace y ella obedecía. Y eso es lo que me gustaba de ella. Cuando ella era bebita, ¿no? Tenía sus rulos que eran como rubias, ¿no? Que todo el mundo decía, ¿no? Ya desaparecía. A ver, nada es conforme a una persona, los rulos que tenía, bien castaños. Y bueno, pues, así es su gusto. Siempre las que tienen rulitos quieren ser lacias y así, viceversa. Bien. Sí, a ver, otra pregunta. Acá me han puesto, ¿cambiarías algo de tu hija? ¿Cambiarías algo de mí? ¿Algo que tal vez quisieras que yo cambiara o algo? Segurito que no se renegó, ¿no? Sí, sí, que cambie un poquito porque... Ahorita está bien, ¿ah? Y después de aquí a una hora cambia de... De idea. Eso, pero todos tenemos, eso sí, tenemos todo un defecto, ¿no? De cada persona, ¿no? Y bueno, pues, así es. Ok, la otra pregunta es, ¿a qué edad me tuviste? Ay, a los 17. 16, terminé mi secundaria y tal. Quería hacer algo más, ¿no? Hacerla... Orgullosa mi madre, pero no pudo. Bueno, pues yo también trabajando en el campo, yo... Se me sacrifiqué para estudiar, preparándome para algo. Pero, mala suerte, salí embarazada y mis padres me querían matar porque salía a los 16 años de mi casa, de los seis hermanos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de que su hija haga videos? ¿Qué opinas tú de cuando te haga videos? Mira, él, que lo que hace, su video, me orgullece bastante que cada día ella mejora y me sorprende de cada maquillaje. Y yo también, flaimito, pero yo no sé maquillarme, pero me gusta mucho lo de mi hija, tiene su rostro, que yo siempre a veces le digo, tú eres... A veces hace un maquillaje que parece a Jennifer Lopez. Sí, le han dicho. Sí, yo le digo a él, Jennifer Lopez. Y su papá también me dice, chola, me dice así. De cariño me dice mi esposo, chola, ¿no? Y entonces me dice, mi hija parece a Jennifer Lopez, hay otra artista. ¡Ay, vaya, qué bien he dicho eso! Y bueno, pues, bueno, para eso tener la mamá artista también. A ver, otra pregunta. Que cuente alguna travesura de pequeña, o sea, una travesura mía. Ay. Pero yo no he sido tan travesa que yo recuerde. Una travesura que me asusté y le hablé con calma. Bueno, fue en... Yo vivía... Bueno, yo hasta era pobre, hay que reconocer, donde uno viene. Y yo vivía con mi suegra en una quinta. Y esa quinta era de un río, como decir, un baño, una ducha, y lo utilizaban todos. Ajá, o sea, un baño para todos. Esa manzana, ¿no? Donde vivía la gente, ¿no? Y entonces, una vez, yo salgo así, pero sentía, no sé, algo me llamaba, me jalaba, para afuera. Y cuando veo a mi hija por donde se cayó mi esposo del tercer piso, el techito del baño, ahí estaba en ese hueco. Yo solo miré y dije, no voy a gritar. Solo dije, Paola, baja de mí. Y me dijo ella, ya mamá, baja despacio. Y ella me obedecía. Y ese fue el susto más grande, porque ahí fue que también mi esposo de niño, travieso también, se accidentó, se cayó del tercer piso. Ya, pues, ya tuve aquí en salir, entonces, a mi papá me está viendo. Pensaba que era súper, súper... Me creía súper, súper, la mujer me fue súper maravilla, tal vez, en ese momento. Acá me han puesto preguntas también para mí. Acá dice, ¿qué sientes cuando ves a tus nenas felices? Bueno, creo que toda mamá que cuando vea a sus hijos felices, van a estar felices también, ¿no? Y es algo que para una mamá siempre creo que es importante ver a sus hijos felices. Y en ese caso, sí, a mí me gusta ver a mis hijas felices, aunque me hagan renegar y todo. Pero igual, yo quiero a mis hijas muchísimo y creo que siempre voy a querer verlas felices. Bueno, acá le hice una pregunta. ¿Cómo conoció y se enamoró de tu papá? O sea, ¿cómo te conociste? ¿Cómo fue que te conociste con mi papá? Ay, es una historia muy... Es una historia muy larga, creo yo, es una hora que... Muy larga. Pero la puedes resumir así, pero... Claro, ya, la voy a reducir así, ¿ya? Mira, mi esposo era de Lima. Y bueno, en la fiesta de la bendimia llegó con unas primas, un grupo, ¿no? Para ir a la fiesta de la bendimia, en el tiempo de la uva, en Ica. Y una noche, y su primo hermano de él era mi amigo. Y esa noche, una noche que ahí en ese pueblito no utilizábamos luz, nada, sonido del cielo, que es tan lindo en la noche, bien claro, todo. Ahí lo conocí, ¿no? Ahí me presentó mi amigo, que es su primo hermano, ¿no? Y ya pues, nos gustamos de la primera vista porque a la semana me dijo, yo te voy a dar la respuesta. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué tú me voy a esperar yo que me dé la respuesta? Entonces yo le digo, yo también me capriché. ¿No? Y entonces yo digo, mira, mira, su primo, él me decía, Ñega. Y mira, ¿qué te ha creído tu primo? Porque él en Lima se cree, ¿qué? ¿Un papacito? Ah, no, no, no. Y ya pues, este, y esa noche me dijo, ¿tú quieres ser mi enamorada? Y yo le dije, sí. ¿Y cuántos años tiene? Y yo, yo le dije que iba a cumplir 15 años este año, que ellos llegaron en marzo, ¿no? Por aquí está la vivienda. Y yo, bueno, pues le dije, yo voy a cumplir 15 años este año. Ah, sí, entonces yo voy a vivir para tu hijo. Mentira, era, iba a cumplir 12 años. Y si yo hubiera dicho, así mi edad, él me hubiera dicho, anda, límpiate ya, mucosa, ¿no? Una mucosa, ¿cómo me voy a meter, no? Entonces, así fue nuestro flechazo de amor de mi esposo. Y para eso nacieron dos príncipes, que es mi hija Paola y mi hijo David. Ok, vamos a hacer otra pregunta. Aquí dice, ¿Por qué se fueron a vivir tan lejos? Bueno, eso siempre me preguntan a mí, ¿sí? ¿Por qué nos hemos venido a Japón? Ay, para un bienestar, darle lo mejor a mis hijos, porque mis hijos también eran todavía adolescentes. Darles lo mejor. Y también, y como todo, ¿no? Es una cadena que son, los hijos son prestados en esta vida. Y ella también llegó a ser una, una adolescente y también una adulta. Ya se casó, tuvo sus hijos igualito. Yo les deseo lo mejor, lo mejor de cada uno de mis hijos. Aquí, que estamos tan lejos de nuestra familia, que queremos, que adoramos y siempre la tenemos presente. Así a ella también, como son primeros nietos de mi madre. Y les dio todo el amor, todo como mamá, papá. Y por eso, que yo estoy agradecida de mis padres y así. Yo también pienso que mis hijos también están agradecidos por mí, porque estamos acá todos, mis familias, mis nietas que adoro, mis princesas, son mis princesas, y mi nieta, la Ticha, que ya la conoce. Y ella me dice mi, mi huita princesa. Y ella es mi princesa, mi diabla. Y son mis cuatro princesas que tengo. Y yo estoy orgullosa, muy orgullosa y feliz de tener a mis nietas. Ahí está detrás de todo. Sí, ahí está la diablita, ¿ves? Ella no me deja. Ok, hay otra pregunta que hice. ¿Pao era buena o mala estudiante? ¿Cómo era yo en los estudios? No, usted desempeñaba bastante. Yo sí, sí me esforzaba. Usualmente que el último año creo que sí me puse un poco profunda. Yo iba, sí, a hablar con el profesor, cómo va mi hija. Y también cuando yo he estado acá, y mis hijos todavía estaban estudiando, yo iba y veía a ustedes, ¿no? ¿Cómo iban? O también ya finalizando para salir de vacaciones. Y yo hablaba con cada uno de los profesores de cada curso. Y para qué ella se empeñaba bastante. Y se hacía respetar a la demás bastante también. Era una niña inteligente. Ok, acá hay varias preguntas. ¿Cómo? No. Hay una que dice, ¿De qué parte de Lima eres? Ay, de encercado de Lima. Nosotros estamos encercado de Lima, un lugar bien, no es nada de que hay gente adinerada, ni nada por el estilo. Es un lugar donde hay pura gente pobre, por decirlo así. Ahí vivíamos nosotros. ¿Y estaba cerca el Congreso? Estaba cerca el Palacio de Gobierno, la plaza al Congreso. O sea, el lugar... Era bien céntrico. Estábamos cerca al lugar turístico de Lima, de, bueno, de Perú, ¿no? De Lima. Ese era el lugar más conocido o más recorrido por los turistas. Sí. ¿No? Porque, bueno, vivíamos cerquita ahí, ¿no? El mayor enojo que se llevó Paola. No, no, que se llevó con Paola. ¿Cuál fue tu mayor enojo que has tenido tú conmigo? Algo que te... Algo que te haya quedado... Que me dijo mamá... Que me dijo mamá... No, que me dio una corda que me dijo mamá, me voy a... me voy a pasear, que te doy lo otro. Y... Y resulta que no era así. No, con el... con el enamorado que es su esposo. Ah, ¿no? No, yo, 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 yo... Ya, 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 ya no somos nada, mamá. No te preocupes, ¿no? Estate tranquila. Ah, ya, 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 muy bien. No, pero cuando yo... Cuando supuestamente íbamos a ir a Perú, yo no sabía que iba a ir yo a Perú. Supuestamente era porque yo iba a acompañar a David, ¿te acuerdas? Sí. Que yo iba a acompañar a mi hermano, porque mi hermano iba a sacar brevete y que de paso yo podía sacar. Pero yo nunca saqué brevete, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me encontré con... con mi esposo, que en ese tiempo era... No era nada mío ya, porque ya no teníamos nada. Pero ya después ya ahí nos volvimos a enamorar y eso, ¿no? Pero sí, pues supuestamente yo había ido por un propósito, pero no salió nada de eso. Creo que eso sí me enojo. Acá dice una pregunta, ¿tu mamá no piensa regresar a Perú? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que ya es hora que se vaya a Perú. Sí. Y es hora, creo yo, que ya se distraiga, porque mi mamá también trabaja todavía en fábrica. Mi mamá creo que ya tiene que estar, ya prácticamente creo yo, disfrutando de la vida. En, no sé, salir, a pasear, esas cosas, no estar metida en una fábrica, ¿no? Creo que... Un hijo creo que no quiere eso para su mamá y creo que ya ojalá Dios quiera, mi mamá se vaya y ya se vaya a disfrutar de Perú y, bueno, pues ya unos hijos ya, como que dicen, ¿no? Ya así como tus hijos, como los padres han cumplido con los hijos, ahora los hijos tienen que cumplir con los papás. Así que creo yo que ya es hora que mi papá y mi mamá ya se vayan a Perú, ¿no? ¿No es cierto? Ya tienes que irte ya esta vez. Sí, sí, ya me voy ya. Porque no quiero jubilarme acá. No, acá no. Acá creo que es... Acá no hay vida. Acá es un lugar para trabajar, para hacer dinero, pero de ahí a vivir, y eso es muy caro. Por eso que a veces, ahorita estamos aprovechando con mi hija, ¿no? Hacer este video, porque el tiempo es oro acá en Japón. Ya vamos a tener este video de recuerdos, así cuando ya esté viejita, vamos a tener este recuerdo. Porque la verdad, yo digo, por ejemplo, mis videos de mi otro canal que yo intento grabar todo, aunque sea un poco de mis días, de mis hijas, cómo van creciendo y creo que ese es un recuerdo para uno, ¿no? porque es como que ya vas a tener un álbum de puros recuerdos cuando tus hijas han estado pequeñas, hasta ahora. Y por ejemplo, este video que tengo yo con mi mamá, creo que va a ser uno de mis, de uno de mis grandes recuerdos que voy a tener yo, así que, bueno, ya saben. Acá dice una, ¿qué hizo tu mamá cuando se enteró que estaba embarazada? Que tú, que tú. Yo. ¿Qué hiciste tú cuando tú te enteraste que estabas embarazada? Ah, yo, yo, yo cuando salí, ¿verdad? Claro, de mí, pues no. Ah, ya, no, feliz de la vida, pero yo escondiendo que mi mamá no controlaba la menstruación. En esos tiempos era bien estricto, pero, pero creo que las mamás hacían bien jovencitas. Sí, mi mamá no controlaba, ¿no? Ya marcaba el calendario y me dijo, hija, ¿ya enfermaste? Sí, me estoy poniendo la serena que le llamamos. Y bueno, pues, era mentira. No colocaba y yo estaba embarazada, estaba con síntomas. Cuando aderezaba el ajo, mi mamá para hacer el arroz, yo me iba corriendo a vomitar hasta cuando ya no aguanté, yo le hablé y mi mamá me quería matar. Como toda mamá. Mi papá, mi papá se puso mal, mi hija, que no, pero así es. Fue doloroso para mis padres porque mi papá me adora tanto de los seis hijos, me adora tanto que yo lo admiro, que él me dice que yo soy su su princesa, ¿ya? Y por eso que adoro a mi padre, a mi mamá también. Yo sé que ellos han querido darnos lo mejor, pero no juro, pero ya, te debo entender que cuando una mamá tiene seis hijos es difícil. Hay que luchar, luchar, luchar. Así es. Es cuando yo contré nomás. Ya ves, ahora ella me ganó, ella me ganó, ahora contré. Yo contré, padezco y... yo también, yo la dejo a mi hija que es muy joven, ¿no? Yo le digo, hija, anda, diviértete, andate a la disco, yo me cuido a las bebes, a mi princesa, que no hay ningún problema. Para mí, igualito, le digo a mi nuera. Para salir a disfrutar un poquito. Es que me río, porque algunas son ya repetidas y acá, ¿no? Acá dice, ¿cuál fue la reacción de tu mami al conocer tu primer novio? Bueno, mi primer novio que yo he tenido. Mi primer novio fue Juan, así que mi mamá en ese tiempo, bueno, en ese tiempo yo he sido un poco así de rinchosa, caprichosa, y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, quítame todo lo que quieras, pero déjame tener enamorado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo le dije a mi mamá eso y fue el primer enamorado que tuve y ese fue Juan y bueno, no sé, te cae el viejo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya después de que la acepté como enamorado o lo conocí, ¿no? Ella me decía, a veces que estaba madera, me decía, vas a ser mi suegra, vas a ser mi suegra y yo te voy a querer bastante como mi mamá. ¿Así? ¿Sabes? Me daba en la media y le decía, ¿no? Y así. No, a ver, Juan sí, Juan sí estima mucho a mi mamá, igual como yo estimo mucho a mis suegros también, pero siempre Juan siempre se bromea con mi mamá, a veces cuando contesta, cuando llama a mi llaman, Juan contesta el teléfono y se pasa por mí, eso hace, eso hace, o a veces le dice mamá en algunas ocasiones también lo daba pero yo le digo, usted es la esclava, usted es la esclava y sabra. Ay, no sé, me hace así. Ay, no es gracioso, Juan, es muy gracioso. No, pero Juan es bien corriente, ya lo conocen, ya es un corriente, Juan, ya lo han gozado. Sí. ¿Cuál ha sido la peor vergüenza que Pau le ha hecho pasar? ¿Cuál ha sido alguna vergüenza que yo te he hecho pasar tal vez en la calle, cuando era chiquita, no sé? Cuando tú tenías dos años y poco y yo, David, estaba en brazos, ¿no? Y yo tenía que ir a llevar el control a la maternidad, a donde vivíamos y tú querías que yo te cargara y yo no podía porque estaba cargando la maleta con los pañales, con el biberón de los dos porque yo también le daba también de los dos, ¿no? Pecho y biberón a mis hijos, ¿no? Y ella se encapechó y se agarró en un trecho ni media cuadra caminó. Se sentó en el suelo y yo no voy a caminar, decía, ya movía la cabeza. No, Paola, vamos, vamos, que ya vamos a llegar ya al doctor para que lo controlen a tu hermanito. Y bueno, pues ese es el rinchito que ya después ya pujando, caminando, ahí sudando. Quiero agua, a un poquito, ni diez metros, ni diez metros, ya quiero agua, quiero agua, que quería gaseosa, y antes le digo, ya te voy a comprar, pero vamos a llegar para que lo controlen a tu hermanito. Ya, pues así, sube el rinchito. Yo creo que esos, esos berrinos han tenido todos los niños, creo, porque igual, este, ticha me hace eso, pero yo, ticha y ahí se han acostumbrado a caminar, porque antes sí padecíamos cuando teníamos carro, padecíamos bastante porque ahí sí quería que uno la cargara y eso, ¿no? La ticha es igualita de su mamá. La ticha, cuando va a comer, cuando le gusta, come, la comida favorita, pero cuando no come, ay, me duele el estómago, ay, me duele la cabeza. No, pero yo sé cómo, yo sé cómo, hay cosas que, que no me gustan, así como cuando mi mamá nos daba comida, y a veces, uno se hacía los, que tenía sueño, o que tenía, o que no quería comer, yo, yo me acuerdo que ya le daba vuelta a la comida y pasaba como una hora y sentaba en la mesa hasta que termine de comer, pero no hay comidas que así no pasaban, y allá se ha, sí, un descuido creo que lo botaban al tacho, no, un papelito y ahí lo escondíamos abajo de la mesa, le escondíamos, es que yo creo que todos, todos cuando hemos sido así niños han hecho siempre un atravesero cuando no les ha gustado una comida, siempre creo que ha pasado algo de eso que ha pasado. ¿Eras buena o mala hija? Yo. Buena hija era, sino que todo, algunas personas llegan, cuando se comprometen llegan a madurar, ¿no? Pero hay otras personas que desmoran, hay que dar siempre consejos buenos, como madre, yo soy su mejor amiga, siempre le digo, Paola, no seas así, no te comportes con Juan así, porque yo también lo apoyo a Juan, ¿no? Yo también, Paola no se hace así con Juan, esto a mí no me gusta, yo también, yo lo quiero, él está solo acá, yo siempre también le hablo y mira con cara seria igual a su padre, yo sí tengo un carácter bien fuerte, creo que tengo un carácter igual que mi papá, y creo que no sé, ha hecho seguro una combinación de mi mamá con mi papá, porque tal vez mi mamá no es de carácter fuerte, no la veo así con carácter fuerte, o sea, es una persona noble, buena, o sea, bien como que dice blanda, así, ¿no? Ella ahí es así, pero en cambio mi papá no, mi papá no es así, yo siempre me acuerdo cuando veíamos una película, ¿te acuerdas? de China, de Bruce Lee, y había un chino así, como cara, sé, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y que yo un día le dije, no me acuerdo cómo se llama, y yo me acuerdo una vez yo inocente le dije a mi papá que se parecía a él, porque era así, o sea, todo serio, serio, en todo momento, y yo me acuerdo que mi papá hasta se molestó, creo, porque yo de inocente yo le dije, no, te pareces a él, pero, porque paraba serio, ese hombre, porque paraba así todo serio, serio, en todo momento, pero es así, hay personas que son serias, pero no se necesitan que tan molestas, es igual como yo, ¿no? a veces yo estoy serio, yo estoy seria, a veces mi mamá dice, tan molesta hija, dice, tu mami trabaja, y cómo es de abuelita, protectora, dice acá, sí, mi mamá sí trabaja, mi mamá sí trabaja todavía en fábrica, creo que en esa fábrica lleva como más de 10 años, 13 años, 13 años, yo trabajaba en esa fábrica con mi mamá, pero ya después antes de irme a Perú, yo salí de ahí, pero mi mamá sí, este, sigue trabajando, todavía en esa fábrica, y como abuelita, como es, como toda abuelita, creo yo, que toda abuelita, este, quiere mucho a sus nietos, y siempre los quiere, darle lo mejor a sus nietos, quiere darle tal vez, lo que a sus hijos, no les ha dado, y es también protectora, consentida, consentida, sí, consentida, creo que son todas las abuelas, las cuatro nietas, de mis cuatro nietas, así son todas, otra pregunta, te dice, una me puso acá, dónde está, por acá, por acá me puso una chica, que me puso, dónde está, mejor te la voy a decir, porque no me acuerdo, como, yo sí me acuerdo de la pregunta, pero no sé quién fue, que me la hizo, me dijo, algo de que, es cierto que, se quiere más a los nietos, que a los hijos, algo así, me lo puso, a los nietos, a las nietas, porque todas son mujeres, son mi princesa, adoro, adoro, siempre dicen que, siempre dicen que las abuelitas, quieren más a los nietos, que a los hijos, no sé, yo un día, que no, yo llamo a mi hija, y a veces, me quitan el teléfono a su mamá, que mi hija no se lo había dicho, Amy, me dice, abuelita, dónde estás, yo le digo, trabajando, ahorita es mi descanso, pero por qué trabajas, ella a veces, no quisiera, no quisiera que uno trabaje, pero, hay que trabajar, porque si no, ustedes me piden, que vaya a restaurar, cuando la abuela, guita, guita, vamos a restaurar, a mantequilla, que es mantequilla, suquilla, ¿me ves? la idea, ella cuando, por ejemplo, ¿no? a veces, yo les digo, no hijo, ahorita no, y ella, ella de frente me dice, no, pero la abuelita sí, la abuelita sí tiene, sí tiene, y ella sabe, llámala, ella ya sabe, y ya que su abuelita, no, no le va a decir, entonces, ya sabe que su abuelita, le va a consentir, no, no se peleaban así, no, 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 para que, se querían bastante, los hermanitos, pero yo se me acuerdo, de cuando peleamos, nos jalamos los pelos, sí, sí, pero después, su papá le veía, que se habían jalado los pelos, y le decía, y ahora, dale un beso a tu hermana, y tú también, Paola, dale un beso a tu hermano, y se daba, y lloraba, y los dos, terminaban llorando, sí, es que los dos, somos bien llorones, bien sensibles somos los dos, es que yo, bien sensibles, yo he hecho la barriga, con mis dos hijos, bien sensibles, lloraba de todo, no podía ver nada, que dramático, porque mismo, me ponía a llorar, así, estando en la barriga, con mi embarazo, de mis dos hijos, sí, yo siempre me acuerdo, con mi hermano, no éramos de pelear, por ejemplo, cuando mi papá, mi papá y mamá, estuvieron aquí en Japón, este, nosotros andábamos juntos, andábamos más juntos, pero no, no solíamos pelear mucho, o sea, yo quiero mucho a mi hermano, él, no sé, también me debe de querer estar bien, pero, este, no me acuerdo, que hayamos andado peleando, así, por cosas, así, hasta de chiquita, yo siempre, siempre me acuerdo, de cosas, cuando era bien pequeña, pero no, no me acuerdo, que andábamos peleando, pero sí me acuerdo, que éramos muy cómplices, bueno, mi mamá, tal vez no sabe mucho, pero, este, éramos cómplices, en ese tiempo, porque mi papá y mamá, no estaban ahí todavía, estaban aquí, entonces, éramos bien chiquitos, tendríamos, tendríamos, tal vez, tres, cuatro años, no me acuerdo, este, como mi abuelito tenía tienda, ahí, nosotros dos, este, uno vigilaba, y el otro iba, agarrar lo que quería, entonces, como vendían dulces, nos trepábamos, nos trepábamos, de la vitrina, de la repisa, ahí, nos trepábamos, y agarrábamos, lo que queríamos, chocolate, o lo que sea, hasta incluso, a veces, agarrábamos, este, perdón, monedas, agarrábamos monedas, para poder comprar un helado, o cualquier cosa, pero mi abuelita, se daba cuenta, se daba cuenta, lo que, lo que, lo que hacíamos, y nos correteaba, por toda la calle, eso es lo que me acuerdo, ayer nos correteaba, pero, eran cosas travesuras, de niños, que, bueno, mejor dicho, travesuras de hermanos, que hemos pasado, no se amargaba, ella, no se molestaba, porque, dábamos sus ingredientes, es su primero nieto, pregunta que si, es un poco graciosa, dice, cuál es la frase, típica, de tu madre, cuál es tu frase, mejor, no se la voy a decir, porque se va a reír, a ver, la, la frase de mi mamá, siempre, háblala, háblala, ay, no sé, si decir, cuál es tu frase, es que nos dices, quiero paz, cuando dice, quiero paz, a los dos, a cada uno, en cada hogar, de mis hijos, no, no, pero sí, sí, o sea, ya, en la palabra, sí, lo que, te digo, cuando estamos así, o quiere que uno esté tranquilo, siempre dice esa palabra, ahora mi mamá, es la palabra, que de veces es un dolor, sí, es que cuando yo llego, a veces, acá a la casa, de mi hija, y están con cara sella, los dos, y yo, ¿qué pasa? no contesta, Juan empieza, Juan empieza, me habla esto, sí, sí, el dolor, el dolor, el paz, caramba, yo digo, quiero paz en esta casa, digo así, ¿no? ya, piensen en sus hijas, y las beben, ellas no tienen culpa de nada, ustedes, yo digo, y solucionen su problema, y pronto, ya, me voy, y así, me voy, pero no los dejo ahí, para que solucionen su problema, ya, acá hay otra pregunta, ya para finalizar, chicas, porque ya, este, ya Sasha se ha levantado, y tengo que atenderla, dice acá, ¿qué pensó, cuando Pau le dijo, que se quería casar? ¿qué pensaste tú? Bueno, como mamá, sentí un poco de pena, que yo le dije, que iba a volver mi hija, y iba a ser mi hija, todavía, no en casa, y bueno, pues deseándole la felicidad, para ella, si se siente feliz, con la persona que quiere, bueno, en buena hora, y bendiciones están en ellos, dice, ¿cuál fue, eh, dice, ¿cuál fue la primera palabra, que yo dije de niño? La primera palabra, ¿a, papá? ¿a tu papá? Creo que la mayoría, de los hijos, creo que dicen papá, en vez de mamá, la mamacita, llamó a papá, bueno, después ya Tisha, ya dijo mamá, eh, eh, que dice, ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tienes que tomar? no me acuerdo, ¿es 48 o 17? no, no me acuerdo, no me acuerdo, tengo 46, pero el otro mes, en septiembre del 21, cumplo 47 años, no me acuerdo, estaba en la duda, estaba ahí, tipo así, ¿cuál era mi manía? o sea, tal vez, era por ejemplo, acá me ha puesto un ejemplo, comer papel, algo, no sé, ¿con qué? algo, alguna manía, por ejemplo, yo de chiquita, tenía el acostumbre de comer barro, ah, sí, me gustaba lamer la pared, tenía un hueco así, como la pared no era de concreto, era de barro, no sé, yo tenía la manía de pasar la lengua, cada momento, agarrar y me lo comía, no sé por qué esa manía tenía, tenía eso de herencia de su tía también, su tía también, otra manía tenía también, aparte de eso, ¿qué manía tenía también? otra manía, que movía mucho el pie, cuando estaba sentada, movía así el pie, era inquieta, no podía estar quieta, la pierna derecha, Dios mío, yo decía, trate quieta, déjate a mover la pierna, que tiene que este, ¿cómo se llama? este, para darle una eléctrica, ¿no? Igualito, ahora igualita es Tisha, Tisha todavía es igualita, Tisha y la Brianna, mi nieta, la hija de mi hijo David, ¿no? y ella también, esa de Brianna, esa de traviesita, esa chiquita, a ver, acá dice, a ella le gusta que estés en YouTube, ¿te gusta que yo esté en YouTube? Sí, y me gusta, y me orgullece, que cada día, como les repito, que se pone más bonita, que a veces parece a Shakira, cuando se fue a Perú la primera vez, ella se fue como Shakira, con una mini, que dije, no te agaches, y ella como adolescente, bueno, pues se fue a su modo, con sus botas hasta la rodilla, me acuerdo, entrenzada, bien bonita, se fue mi hija, y bueno, pues sigue siendo bonita, como su mamá, y acá tengo una preciosora, y me está mirando, a Sasha Tayyay, esta es mi princesa de mi vida, uy, y yo me está agarrando de la boca, Kakadamba, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿por qué venía mi abuelita acá? ¿por qué venía mi abuelita acá? Kakadamba, ¿qué ha pasado mi bebé? Mi tesoro. Me va a levantar Sasha, porque estaba, mi hermana, ya te manchó, eso tiene la manía, porque ve este, labial fuerte, y ella le gusta agarrar, entonces por eso, yo evito, no pintarme, con labial fuerte, porque ella hasta que me lo saca, y mancha, a ver, por ejemplo, mi mamá ya le ha manchado, ya le ha manchado, otra pregunta es, ¿desde qué edad te gusta el maquillaje, y a qué edad, le empezaste a practicar? Bueno, esa pregunta, no lo sé, ¿era para ti, o mi? A ver, las dos, ¿puedes contar qué era? a mí me gustaba, mi mamá, cuando ya iba a botar, su colorete, gastado, ¿no? Yo le, 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 lo utilizaba, con un palito de fósforo, sacaba los residuos, y yo me pintaba, y mi mamá decía, oye, tú estás mocosas, todavía no, ni se ha ni limpiado, y ya estás pintándote, y me gustaba de, de chibola, me gustaba de adolescente, o así, yo también agarraba los coloretes, de mi mamá, sola, también los agarraba, y también me pintaba, y en el espejo, me miraba, y me pintaba, y es así, ¿qué niña no he hecho eso? Yo creo que todas las niñas, les gusta pintarse la boca, ¿no? Sí, es lo, creo que es el maquillaje, que, el primer maquillaje que agarra, ¿no? Sí. el colorete, el labial, ¿no? Sí, es lo que agarraba. Sí, yo también como mordía, mis coloretes de fresa. Ah, sí, es que, por el olor, ¿no? Por el olor, es que a veces nos llama la tercima. Esta, esta pregunta dice, es, ¿cuál, Comida favorita de, de Paola, de Paola. ¿Cuál es mi comida favorita, así que, bueno, en ese tiempo que bebíamos juntos, ¿no? o no sé. En los cabiches, el escabeche de pollo. Tengo bastantes comidas favoritas. Y el escabeche de pollo si me gusta. El escabeche, pues, tiene que comer con su crema, la guancaína. Con supa, pasacochada, escamote, choclo. Sí, completo. Con su choclo. Pero a mí, las comidas que no me cansaría de comer, es el escabeche, el escabeche, la champainita, son platos que, no me cansaría de comer, ¿no? Esos platos son ricos. Acá hice una pregunta, dice, Pao, ¿qué es lo que más extrañas, de tu mamá? Bueno, ¿qué es lo que ya extraña, de mi mamá? Bueno, mi mamá, no ha dejado de ser, de que ha sido. Yo no, no me quejo de mi mamá, de verdad que no. Siempre la apoyo, no me quejo en eso, porque mi mamá, mi mamá es, y ha sido las personas, que cuando yo he necesitado algo, mi mamá estaba ahí, y siempre he contado con ella, siempre puedo contar, mejor dicho, con ella. Cualquier cosita que pasa, o algo, ella es la que me salva, ella es la que me salve, en muchas ocasiones, y de eso siempre estoy agradecida con ella, aunque no se lo demuestre, porque yo soy así, no soy, este, tanto de demostrar mis sentimientos, no soy mucho así, y creo que ustedes muchas lo saben, no soy de demostrar mucho mis sentimientos, pero, pero mi mamá sabe que la quiero mucho, igual como mi papá también, que es un renegón, igual que yo, pero, los quiero mucho mis papás, creo que son las personas, eh, más especiales para mí, tengo que poner a llorar, son para mí las personas más especiales, y creo que, como todo hijo, creo que no quiere que nunca le pase nada a sus papás, y que vivan mil años, si es posible, pero bueno, yo, yo quisiera que, yo quisiera siempre tener a mi mamá, y que nunca le pase nada a mi mamá, porque la verdad, no me imagino, y no estoy preparada, para algo feo, de verdad que no, es, para mi mamá, es la mejor persona que tengo, y, bueno, si ella se va a Perú, sí voy a estar triste, porque, la voy a extrañar mucho, la voy a extrañar mucho, porque ella, es mi, mi persona favorita, como dicen, mi mamá, es mi mamá, y siempre, ella va a ser mi mamá, y, bueno, yo la quiero mucho, tal vez en este momento, recién le digo que le, que la quiero, porque, no suelo, no suelo, no suelo, no suelo, demostrar mucho, mis sentimientos, soy una persona, muy conservadora, de mis sentimientos, pero, pero bueno, yo quiero mucho, mi mamá, la quiero mucho, la amo a mi mamá, y como les digo, no estoy preparada, para que algo le pase a mi mamá, y de verdad, que espero que nunca, nunca le pase nada a ella, y que viva, si por eso, si, si que, yo quisiera ya que las mamás, vivan mil años más, para que estén con nosotros, con, con, con mis, con mis hijas, yo sé que mi mamá, quiere mucho a mis hijas, y siempre voy a estar agradecida, por eso, y bueno chicas, ha sido todo por hoy, disculpenme que haya llorado, pero soy muy llorona, y creo que era momento, de que yo tal vez, le dijera a mi mamá, que la quiero mucho, y que bueno, siempre voy a estar ahí, para ti también, así como, yo también, yo también, y como se me va a derribar, va a tener, yo también, siempre va a tener el apoyo mío, y si yo me voy a Perú, voy a extrañar a mi nieta, son mi vida, ¿no? Son mi vida, son mi adoración, yo le doy el gusto a cada una, a cada una, miren, así tan bruja, pero estos son mis tesoros, ellas son así, ellas son brujitas, y lo gracioso, es que mis nietas, hablan todo mexicano, ellas son así, ellas son así, ¿cómo es el so verde? este, ¿cuál? el so verde, que se come, el ese, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mi abogu, mi aboguita, ¿cómo se llama? no me acuerdo, ellas, ellas les gusta, Sabotén, creo que es, Sabotén, ellas ven este, un dibujito de, de Xinjiang, Xinjiang, algo así, un niñito, que, 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 que está en México, entonces ellas, ven ese dibujito, y hasta agarran, el dejo mexicano, y, y, se pueden hablar, y de verdad que si, mi mamá, y todos los de acá, la han escuchado a ellas, hablando con el dejo mexicano, a veces me, a veces me, yo le invito a poner a mi nieta, ¿no? que agarran, ¿cuita? ya vale, sube, ya vamos, ya, ella habla con así, con el dejo mexicano, cantando, oye, estás mexicano, ¿qué te sube mexicano? chicas ha sido todo por hoy, me retocó un poquito el rostro, porque se me había, salido todo el corrector, creo, y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado este tag, cualquier otra petición que ustedes gusten, que realicen, por favor, lo dejan aquí abajo, en comentarios, y también pueden apoyar este canal, regalando un dedito arriba, y suscribirte al canal, bueno, nada más, sí, y también, deseándole, que siga para adelante, que no mire atrás, que esas personas, no hay que darle importancia, y muchos éxitos para mi hija, les deseo todo lo mejor, igual, también a mi Paola, que es mi nuera, también, son unas artistas, algún día, quiero verla en el Villa del Mar, maquillando a los artistas, y si maquillan a Chayán, ya saben, que yo soy su fan, ya pueden darle su autógrafo, muchos besos, y cariño, para todas las que le siguen a mi hija, su fan, y, no soy yo, y nunca, dejen de apoyar a mi hija, por favor, se los pido, de mamá, de cariño de mamá, que quiero, adoro a mi hija, adoro a mi, es mi artista, es mi artista, y si me ven un poquito bonita, es por el arreglo de mi hija, ahí me atarrajea un poquito, como tú sabes, y ya bueno, tengo mis años, como mamachita, ya mucho cariño, para todos, que le siguen a mi hija, y también mucho sexito, para las dos, que mi hija se llama Paola, y mi nuera también se llama Paola, las dos Paolas, y bueno chicas, ha sido todo por hoy, y bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima, bye bye, bye bye,